¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, eres tú la raza de... Mira, devuélveme mi hija, que tú te podías llevar todo, menos eso. Como dice el merenguero, eso es mío. Ay, pero mira, Chita, no te luce, oíte. Porque esa niña, óyeme bien, cuando yo me sacaba de esa niña, esa niña estaba llena de sarpullidos, de cheles, y con la barriga grande, llena de parásitos. Tú lo que te picas, porque Tarzán me prefirió a mí. Ay, pero no te luce, oíte. Porque mira, esa niña, madre nada más, no es quien, biológicamente, madre la que se faja, oíte. Te puedes quedar con el Tarzán de porra ese, oíte. Porque el Tarzán, mira, oye, tú me estás yendo. Mira, Tarzán ni panty le comprabas a miña. Ni panty. Esa niña llegó aquí. No te apura que Tarzán, que además de Tarzán, yo me fui con King Kong. Ay, pero tú sí, ¿raba, yo? Moniña, ¿me engañe, Kong?